Puedes olvidarme si tú quieres, ignorarme si prefieres, pero no niegues lo evidente. Y puedes fingir que ya no recuerdas, los recuerdos pesan tanto, dímelo a mí que de eso yo hace un rato. Puedes ver la luna a tu favor y puedes versarte, puedes versarte tu amor rodeada de canciones. Pero sigo aquí, negociando aquella niña en tu colchón, llena de amor. Pero aquí estoy, cántame la melodía del rencor, recuérdeme no. No, yo te juro que nunca olvidaré las flores del ayer. Puedes olvidarme si tú quieres, ignorarme si prefieres. Pero no niegues lo evidente, y puedes fingir que ya no recuerdas, los recuerdos pesan tanto. Dímelo a mí que beso yo hace un rato, puedes ver la luna a tu favor. Pero aquí estoy, sigo siendo aquella niña en tu colchón, llena de amor. Pero aquí estoy, cántame la melodía del rencor, acuérdeme no. Yo te juro que nunca olvidaré las flores del ayer. Yo te juro que puedes... Yo te juro que... Puedes... 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 Puedes...